Por primera ocasión, el Programa Nacional Forestal, PRONAFOR, incluirá un proyecto productivo exclusivo para mujeres en el aprovechamiento, industrialización y comercialización de productos forestales. Así lo anunció Osvaldo Fernández Orozco, delegado en Michoacán de la Comisión Nacional Forestal, quien señaló que estos proyectos que promueven la equidad de género tendrán un apoyo máximo de 2 millones de pesos y se concretará en las áreas de servicultura, abasto y transformación. Los proyectos se recibirán en las promotoras de la CONAFOR, los cuales se localizan en los municipios de Hidalgo, Pátzcuaro, Uruapan y Morelia. Asimismo, se informó que en el tema de incendios forestales, el municipio de Morelia ocupó el año pasado el primer lugar en el ramo, por lo que se activó un plan regional de prevención, para lo cual se están llevando a cabo talleres de capacitación y se creó un centro de coordinación de los tres niveles de gobierno para combatir este tipo de siniestros. El delegado informó que pese a la situación de los incendios forestales que se han dado con motivo del cambio de uso de suelo en el sector aguacatero, Michoacán ocupó el segundo lugar a nivel nacional en 2016 en materia de reforestación, con más de 22 millones de plantas sembradas en alrededor de 18 mil hectáreas, para lo cual en la entidad se invirtieron 1.450 millones de pesos en el fomento forestal por parte de la CONAFOR. Con imágenes de Eduardo Alonso, Ricardo Esquivel Villalba, Noti Video.